Fuerzas ultra penetrantes Estamos cansados de los farsantes, de los gigantes Uso mi arco para derribarte, a tu opresión Empezó la rebelión, aguante desde mi sillón Solo metí tu aquí, voy a esperarte, no estoy descansando Soy una guerrera desafiante, delante Mis pasos van sacando al ignorante Con fuerza, sigo a paso firme en resistencia Esto no es ciencia, estamos en supervivencia Paciencia, con paciencia pero segura Seguimos defendiendo lo nuestro, nuestra cultura Realiza, no tenemos tiempo pa' nobleza Mi gente necesita valentía, con destreza, fortaleza Sigo en defensa de la justicia Masacrando a todo el que se acerque con malicia Noticia, salgan todos que empezó la lucha La revolución activo, todo el que me escucha Yara, saquen las espadas Let's go, Yaranos One, two, three, every go Yara, suban las espadas Let's go, escucha quien llegó Máxima matanza Yara, saquen las espadas Let's go, Yaranos One, two, three, every go Yara, suban las espadas Let's go, escucha quien llegó Máxima matanza Sencillo, aprieten la voz como un gatillo Que los clavos no se clavan si no usan el martillo Debemos defender la isla con arte bombillo No dejemos que nos vaya a dividir a Don Castillo Los conquistadores Llegaron, masacraron indígenas Viven entre tabacos que cultivaron En años 1600 de África Traen esclavos, los explotan Mueren pero firme su legado Mi pueblo cansado Corruptos, apoderado Han ganado porque lo han elegido Nos han callado Pero de antemano Sabemos que esto no es sano Ahora el fuego revolucionario Arden los Yaranos Asesinos Yo sé que solo quieren reprimirnos Quieren callarnos Hundirnos y confundirnos Por eso la protesta Yo con arte la combino Con la unión de todos Yara encontrará su camino Yara, saquen las espadas Let's go Yaranos One, two, three, three, four Yara, suban las espadas Let's go Escucha quien llegó Máxima matanza Yara, saquen las espadas Let's go Yaranos One, two, three, three, four Yara, suban las espadas Let's go Escucha quien llegó Máxima matanza Llegó la hora Hoy Yara se levanta Llegó la hora Llegó la hora Gracias.